La República Dominicana siguió un camino muy distinto al resto de América Latina durante el siglo XIX, ya que se independizó no una, sino tres veces, una vez de Haití y otras dos de España. Desde entonces, sin embargo, ha seguido un patrón más parecido al resto de América Latina, una lucha prolongada para crear una democracia que funcione para sus ciudadanos, que a menudo se queda corta. Para saber por qué, acompáñenme en este breve recorrido por la historia política dominicana. Los primeros habitantes de lo que hoy es la República Dominicana llegaron alrededor del año 5000 antes de nuestra era. Eran taínos, un grupo de indígenas araucanos que se dedicaba a la agricultura, especialmente del maíz y la yuca, y contaba con una jerarquía política sofisticada, liderada por caciques. Al momento de contacto con los españoles, Quisqueya, como llamaban a la isla, estaba dividida en cinco cacicasgos principales, que a su vez se dividían en Itainatos. El contacto europeo sucedió cuando Cristóbal Colón se topó con la isla en su primer viaje el 6 de diciembre de 1492. En aquella ocasión, los españoles se concentraron en la costa norte, donde encontraron resistencia de los higuayos, la primera en América. Unos viajes después, ya con varios asentamientos permanentes fallidos en la isla, Santo Domingo se convertiría en la primera ciudad europea en el continente. Con la colonización vino también la explotación de los taínos que pronto fueron forzados a trabajar en busca de oro, pero el maltrato de los europeos, aunado a las enfermedades contagiosas traídas por los españoles, pronto arrasaron con la población indígena. Historiadores estiman que para principios de 1510 ya habían perecido alrededor del 85% de los taínos. Bajo esas circunstancias, la corona española autorizó en 1501 la importación de negros esclavizados que pronto serían la mano de obra principal en la isla. Para 1606, documentos oficiales hablan de 9600 esclavos africanos, o alrededor del 64% de la población total de la colonia dominicana. Durante el siglo XVI, Santo Domingo prosperó, siendo primera en América en múltiples campos, incluyendo la primera universidad en el continente, fundada en 1538, el primer hospital, el de San Nicolás de Bari en 1503, el primer libro escrito por españoles en América, el primer convento y la primera catedral. Sin embargo, dos cosas claves vinieron a cambiar la dinámica. La primera fue el descubrimiento de tierra firme y con ella el oro de incas y aztecas. La segunda fue que gracias a su lugar estratégico en relación a la corriente del golfo, la Habana fue designada como puerto principal para la flotilla anual, el convoy de barcos que llevaban el oro de América a España. De ahí en adelante, Santo Domingo quedaría relegada a segundo plano dentro del imperio español. Peor aún serían las llamadas devastaciones de Osorio, un plan que forzó la despoblación de la parte occidental de la isla en 1605 y 1606. Esto se debió al contrabando que tenían ahí con los holandeses y otros europeos, lo que enfureció a la corona española que justo estaba en guerra con los Países Bajos desde 1568. De modo que la isla que Colón había bautizado como la Española dejó de serlo exclusivamente cuando otros europeos tomaron ventaja del despoblamiento. La mejor colocada para hacerlo era Francia, ya que corsarios franceses habían tenido una base en la isla de Tortuga, un islote frente a la costa de lo que ahora es Haití por unos 50 años. Así, lo que había sido un pequeño centro pirata pronto se convirtió en una colonia francesa oficial. Esto allanaría el camino para que dos futuros estados compartiesen la isla, una dinámica que moldearía profundamente la historia de ambos países. La Revolución Haitiana de 1791 acabó con la autoridad en ambas partes de la isla. El lado oriental sufrió múltiples ocupaciones y ataques de tropas francesas, inglesas y haitianas, dada su ventaja estratégica para controlar Haití. El mando español se restableció en 1809, pero esto fue más en la teoría que en la práctica, por lo que José Núñez de Cáceres, un antiguo administrador colonial, pudo declarar la independencia de España en 1821. Sin embargo, la independencia fue totalmente efímera. Solo meses después, Jean-Pierre Royer, el gobernante de Haití, invadió Santo Domingo con un ejército de 10.000 hombres. Sin capacidad de resistencia, Núñez de Cáceres entregó la capital el 9 de febrero de 1822. Los haitianos ocuparían la parte oriental de la isla durante más de dos décadas, pero su gobierno nunca fue popular. Había ya resentimiento por previas masacres, como la de Moca en 1805, pero a esto se le agregarían expropiaciones de tierra, expulsiones del clero católico y sobre todo impuestos y restricciones del código rural que los haitianos impusieron para poder pagar su deuda con Francia. El efecto de estas medidas se sintió con particular fuerza en Santo Domingo, así que fue justo ahí que en 1838, Juan Pablo Duarte inició una sociedad secreta de resistencia, conocida como la Trinitaria. El movimiento tomó fuerza después de que un terremoto en 1842 empeorase la economía de la isla y suscitara una guerra civil en Haití. Los trinitarios se aliaron con la oposición a Jean-Pierre Boyer, el presidente haitiano de ese momento, y pronto los dominicanos declararon de nuevo su independencia, esta vez de Haití, en la Puerta del Conde en Santo Domingo, el 27 de febrero de 1844. El general encargado de defender la independencia del nuevo estado fue Pedro Santana, un acaudalado ganadero que ganó la batalla de Azúa, un combate decisivo contra los haitianos el 19 de marzo de 1844. Victorioso, Santana se otorgó poderes dictatoriales para mantener a raya la amenaza haitiana, o al menos así fue como lo justificó, y luego procedió a matar o exiliar a los trinitarios que no estaban de acuerdo con él, incluyendo a Juan Pablo Duarte y María Trinidad Sánchez, una de las diseñadoras de la bandera dominicana. Santana continuó siendo el hombre fuerte en la parte oriental de la isla durante las siguientes dos décadas, pero frente a la agitación económica, los disturbios locales y aún temeroso de la invasión haitiana, Santana intentó convertir a la República Dominicana en el protectorado de varias potencias más fuertes, incluidos los estadounidenses, los franceses y los ingleses, hasta que los españoles finalmente acordaron que recolonizar la isla en 1861. Regresar al dominio español, sin embargo, no tuvo mucho apoyo local, especialmente después que los españoles impusieran una serie de políticas económicas y fiscales impopulares, y pronto la resistencia se convirtió en la Guerra de Restauración, un conflicto de guerrillas que terminó costando la vida de unas 75.000 personas, pero desproporcionadamente del lado español. La cantidad de bajas y el alto costo de la guerra hicieron que el conflicto fuera extremadamente impopular en España. Renuentes a seguir luchando por un territorio que tenía poco atractivo, los europeos rescindieron oficialmente la anexión del país el 3 de marzo de 1865. Las múltiples guerras, invasiones y conflictos dejaron a la República Dominicana con un país fragmentado lleno de caudillos. Eso creó un sistema político que tenía un enfoque clientelista de los bienes públicos. Carecía de medios de sucesión institucionalizados y la violencia dominaba en vez que el Estado de Derecho. La Segunda República fue un periodo de virtual guerra civil, plagado de rebeliones y conspiraciones entre los dos principales partidos de la época, Azules y Colorados. Los Azules, más inclinados a puntos de vista liberales, representaban a los cultivadores y comerciantes de tabaco del norte del Cibao. Los Colorados, mucho más conservadores, representaban los intereses del noroeste, sur y este. Los Azules produjeron a Ulises Eros, popularmente conocido como Lilis, cuya dictadura a partir de 1886 proporcionó estabilidad y modernización como la electrificación de Santo Domingo. El problema fue que el mando de Lilis dependía de grandes préstamos de los bancos europeos y estadounidenses para enriquecerse, estabilizar la deuda existente, fortalecer el sistema de sobornos, pagar el ejército, financiar el desarrollo de la infraestructura y ayudar a establecer ingenios azucareros. Pero cuando los precios del azúcar cayeron a finales del siglo XIX, la creciente deuda pública hizo imposible que se pudiera mantener la maquinaria política. Eros respondió buscando préstamos secretos de banqueros, plantadores de azúcar y comerciantes locales de Nueva York que a la larga fueron insostenibles. En 1897, con su gobierno prácticamente en quiebra, Lilis imprimió 5 millones de pesos sin base financiera alguna. Llamadas papeletas de Lilis, la maniobra terminó llevando a la bancarrota a la mayoría de los comerciantes dominicanos, lo que a su vez inspiró una conspiración que terminó con la muerte del dictador. En 1899, cuando Lilis fue asesinado por los tabacaleros del Cibao, a quienes había ido a pedir un préstamo, la deuda pública superaba los 35 millones de dólares, 15 veces el presupuesto anual. Los seis años posteriores a la muerte de Lilis fueron testigos de cuatro revoluciones y cinco presidentes. La inestabilidad de la isla provocó la eventual intervención de Estados Unidos. Theodore Roosevelt se hizo cargo de las finanzas de la nación caribeña a través de una injerencia administrativa destinada a garantizar el pago de las deudas dominicanas con otros países extranjeros en un esfuerzo por evitar la intervención de cualquier potencia europea, una política que terminó por llamarse diplomacia del dólar. Por algunos años después, la república disfrutó de una paz relativa bajo un presidente liberal y reformista, Ramón Cáceres, que por cierto fue uno de los conspiradores en el magnicidio de Lilis. Sin embargo, cuando él también fue asesinado en 1911, una serie de revueltas y revoluciones desestabilizaron el país y dieron a Estados Unidos el pretexto para mandar a los Marines a ocupar la isla de 1916 a 1924. La ocupación se topó con la resistencia de los gavilleros, guerrillas lideradas por tipos como Ramón Nátera, que tuvieron particular auge en el Ceibo y San Pedro de Macorís. Para neutralizarlos y tener más apoyo a la ocupación, los norteamericanos construyeron infraestructura y trajeron avances en varias áreas, desde la salud y el saneamiento hasta las carreteras y la educación. Además, capacitaron al ejército dominicano y establecieron procedimientos para crear un gobierno democrático, al menos en teoría. Cuando desocuparon la isla, el 27 de diciembre de 1924, los norteamericanos dejaron atrás una nación obsesionada con el béisbol, una democracia electoral incipiente y un ejército bien entrenado bajo el mando del general Rafael Trujillo. Trujillo era un hombre mulato con una educación rudimentaria. Se había unido a la Policía Nacional, una fuerza que eventualmente se convertiría en el Ejército Nacional, en 1918, y rápidamente ascendió en sus filas. En 1930, poco después de la retirada de Estados Unidos, arrebató el poder al débil gobierno democrático del presidente Horacio Vásquez, e inmediatamente estableció una dictadura totalitaria semifascista, que es ampliamente considerada como la más represiva en la historia de América Latina. Incluso una vez permitió que un partido de oposición operara de manera legal y abierta para poder identificar a quienes se oponían a él y poder arrestarlos o matarlos. El Estado se convirtió en su posesión personal, una herramienta para cumplir cualquiera de sus antojos, desde acceso a cualquier mujer en el país hasta rebautizar Santo Domingo, Ciudad Trujillo. Además de un sinnúmero de crímenes contra cualquiera que se le opusiera. No por nada, en ese tiempo, el lema del dictador era Dios y Trujillo. En 1937, supuestamente para prevenir robos, el dictador ordenó la masacre de miles de haitianos a lo largo de la frontera con Haití. La matanza marcó el inicio de una ideología nacionalista, antiafricana y antianimista que los principales intelectuales de la época, Joaquín Balaguer y Manuel Arturo Peña, sostenían era fundamental para el mantenimiento de la independencia e integridad territorial de la República Dominicana. Estos mismos intelectuales ayudaron a Trujillo a construir un sistema corporativista en el que el gobierno creó empresas, grupos laborales y otros grupos patrocinados, regulados y controlados por el Estado para mantener el dominio sobre la ciudadanía. Hubo múltiples intentos de desalojarlo, incluidas tres invasiones separadas de exiliados en 1947, 1949 y 1959. Sin embargo, el más famoso fue el Movimiento 14 de Junio, una operación clandestina inspirada en el fallido intento de 1959 y que se recuerda especialmente por el papel clave que tuvieron las hermanas Mirabal, un grupo de mujeres que continuó luchando contra el régimen, aún después de ser violadas y torturadas y que finalmente fueron asesinadas por el servicio secreto de Trujillo el 25 de noviembre de 1960. Un elemento clave de la autocracia narcisista de Trujillo fue el feroz anticomunismo de su gobierno y sus estrechos vínculos con Estados Unidos. Solo después de que Fidel Castro ganó el poder en la vecina Cuba en 1959 y Trujillo intentó asesinar al presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, fue que Estados Unidos comenzó a reevaluar su apoyo al dictador dominicano. Se dieron cuenta de que la creciente oposición contra el tirano podía culminar en otra revolución socialista como había pasado en Cuba, de modo que los estadounidenses prestaron su apoyo a un grupo de sicarios que el 30 de mayo de 1961 embuscaron el auto de Trujillo en una vía a las afueras de la capital. Sin embargo, los conspiradores no lograron tomar control del país y Ramfis, el hijo de Trujillo, acabó con todos los que se encontró. No fue sino hasta seis meses después que una sublevación llamada rebelión de los pilotos mandó a los Trujillo definitivamente al exilio. El presidente títere de Trujillo, Joaquín Balaguer, que había quedado a cargo, fue reemplazado con las primeras elecciones libres y justas en la historia del país por el izquierdista Juan Bosch en 1962. Sin embargo, su presidencia no duró mucho. Un golpe militar lo sacó del poder y pronto el país cayó en una guerra civil. Temeroso de que un gobierno socialista saliera victorioso, Estados Unidos decidió invadir una vez más en 1965. Después de un año de lucha, los dos bandos llegaron a un acuerdo que convocó a elecciones, lo que allanó el camino para la retirada de los norteamericanos. Balaguer, un conservador, fue elegido en una elección llena de violencia en 1966. Si bien trajo estabilidad al país y su gobierno fue menos autoritario que el de Trujillo, la represión continuó. Se estima que su régimen torturó o desapareció alrededor de 11.000 víctimas. Este periodo, lo que los dominicanos llaman los 12 años, fue sostenido por un crecimiento económico a medida que Balaguer liberalizó la economía de Trujillo y el aporte de millones de dólares de Estados Unidos, quien por supuesto hizo la vista gorda ante la corrupción y represión en el país. En 1978, cuando Balaguer volvió a postularse y perdió ante Antonio Guzmán, intentó usar el ejército para detener el conteo, pero protestas masivas impidieron que el régimen cometiera fraude. De ese modo, Guzmán fue el primer miembro del Partido Revolucionario Dominicano, o PRD, en ser elegido. El PRD, un partido socialdemócrata de centro izquierda, había sido fundado por prominentes exiliados dominicanos encabezados por Juan Bosch en Cuba en la década de 1930, y habían jugado un papel clave como la oposición a Trujillo. Después, serían artífices del sistema de partidos moderno en la República Dominicana. Primero, cuando divisiones internas en 1973 llevaron a la creación del PLD, o Partido de la Liberación Dominicana, un partido más neoliberal, liderado por Juan Bosch. Y luego, cuando una nueva fragmentación en 2014 llevó a la fundación del Partido Revolucionario Moderno, o PRM. Pero eso todavía estaba en el futuro. En 1982, el candidato del PRD, Jorge Blanco, volvió a ganar con un mensaje anticorrupción, pero no cumplió. Ni con eso ni con otras promesas, lo que provocó la desilusión con el PRD. Eso a su vez allanó el camino para el regreso al poder de Joaquín Balaguer en las elecciones de 1986, y luego también ganó las de 1990 y 1994 en medio de acusaciones de fraude electoral. Su tercera vez en la presidencia estuvo marcada por el autoritarismo y el proteccionismo, la tendencia opuesta al resto de América Latina. A pesar de su gobierno autoritario y su fraude electoral, muchos consideraban que Balaguer era un líder fuerte y una figura paterna. Pero al final, las irregularidades electorales de 1994 despertaron tanta oposición nacional e internacional que se aprobó una enmienda constitucional para evitar que el presidente buscara la reelección. El nonagenario Balaguer también se vio obligado a cumplir solo dos años de su mandato. Las elecciones de 1996 elevaron a Leonel Fernández a la presidencia, la primera vez que un candidato del PLD la ganó. Ya en camino ascendente, la economía dominicana despegó bajo el gobierno de Fernández a través de la diversificación con una tasa de crecimiento promedio de más del 7%, superando incluso a los países recientemente industrializados de Asia Oriental. No obstante, la constitución impidió que Fernández buscara la reelección para un segundo mandato en 2000 y fue Hipólito Mejía del PRD que ganó frente a la candidatura de un Balaguer envejecido. El crecimiento se mantuvo todavía durante dos años bajo la nueva administración, aunque a una tasa menor del 3 al 4%. Sin embargo, una devastadora crisis bancaria detuvo esa tendencia positiva en 2003. Se descubrió que los bancos más grandes del país estaban involucrados en una actividad fraudulenta, desenfrenada, que inmiscuía tanto a funcionarios gubernamentales como miembros de partidos políticos rivales. Peor aún, el rescate gubernamental de los bancos les vio una gran parte del presupuesto nacional, lo que trajo consigo un fuerte declive económico. La inflación se disparó, la confianza empresarial cayó y comenzó la fuga de capitales. El costo de vida aumentó exponencialmente a medida que disminuían los salarios, lo que aumentó el malestar público. En respuesta, Mejía tomó el control de varios medios de comunicación, también enmendó la constitución para permitirse buscar un segundo mandato consecutivo, duplicó el tamaño de los militares, reinstaló y aumentó las pensiones de los oficiales retirados y entregó un gran número de motocicletas, helicópteros y automóviles al ejército. A pesar de los aparentes intentos de Mejía de comprar las fuerzas armadas y limitar la prensa negativa mientras hacía campaña por la reelección, reconoció la derrota en las elecciones de 2004 y transfirió el poder pacíficamente, señal de la maduración de la democracia dominicana. Leonel Fernández ganó con promesas de aumentar la transparencia del gobierno y restaurar la prosperidad de la década de 1990. Para 2006 había devuelto al país a un crecimiento significativo con un crecimiento del PIB del 10.7%, lo que le ayudó a ser reelegido a un tercer mandato, segundo consecutivo, en 2008. Cumplió sus promesas económicas a pesar de la crisis financiera internacional de 2008 y 2009, además de que manejó múltiples tormentas tropicales y huracanes y la afluencia de refugiados y el brote de cólera que siguió el terremoto del 2010 en el vecino Haití. Desde el 2008 el sistema político se ha vuelto más presidencialista y personalista que nunca, especialmente porque el PLD retuvo mayorías en ambas cámaras del Congreso. Después de que Fernández ganó un tercer mandato, los cuatro años que siguieron estuvieron marcados por rumores y casos de corrupción muy sonados. La política altamente competitiva llevó a la implementación de varios cambios constitucionales. Algunos de ellos introdujeron importantes innovaciones institucionales, pero la mayoría de las reformas estaban destinadas a facilitar intereses políticos particulares en el detrimento de los principios constitucionales. La consecuencia de todas estas maniobras fue una mayor rivalidad entre facciones que terminó dividiendo tanto al PRD como al PLD. Al final, la facción del PLD liderada por Danilo Medina, exsecretario de Estado bajo Fernández, ganó las elecciones del 2012. Medina, economista y miembro fundador del PLD, tenía una personalidad discreta, pero logró movilizar a la base del partido con el lema «hacer lo que nunca se ha hecho». En las elecciones del 2016 Medina encabezó una coalición de organizaciones partidarias para enfrentar a una nueva organización política, el Partido Revolucionario Moderno, PRM, cuyo candidato, Luis Abinader atrajo a parte de la circunscripción del antiguo PRD, intelectuales y simpatizantes de centro-izquierda. Pero, a pesar de las tensiones internas, Medina salió victorioso. Uno de los problemas más serios que enfrentó fue las consecuencias de una decisión del Tribunal Constitucional de despojar a la mayoría de los haitianos que residen en la República Dominicana de su ciudadanía, incluso aquellos que nacieron o crecieron en el país. Este controvertido veredicto dividió drásticamente al público dominicano en torno a cuestiones de soberanía nacional, identidad nacional y especialmente racismo. La medida fue ampliamente condenada por la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos, así como por la comunidad haitiano-dominicana. Pero se mantuvo, condenando a muchos a ser apátridas. En 2020, en un aparente realineamiento, el PRM arrasó en la presidencia con Luis Abinader, mayoría en el Senado y pluralidad en la Cámara Baja. El nuevo presidente se ha enfrentado a enormes desafíos, entre ellos la destrucción de COVID, que ha devastado uno de los pilares de la economía dominicana, el turismo. Por ahora, el público parece feliz con la actuación de Abinader. A finales del 2021, era el segundo líder más popular con un índice de aprobación del 67%. Es imposible saber aún cómo terminará su gestión, pero por ahora los dominicanos parecen retener la esperanza.